Fue la cultura quien acompañó la celebración. Jóvenes talentos de la provincia y el municipio amenizaron la celebración de los aniversarios de la UJC y la Organización de Pioneros José Martín. Este año, ambas organizaciones cumplen 61 y 62 años de fundada. Al acto asistió Marídez Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Cienfuegos. La acompañaron otras autoridades de la provincia y el municipio. El momento fue propicio para entregarle el carnet de la UJC a un grupo de jóvenes arribantes a la organización. De igual manera, entregaron la bandera aniversario de la UJC al colectivo de la refinería de petróleo. En otro momento, destacaron a los municipios que por el trabajo sistemático dentro de la organización alcanzaron resultados superiores, mérito que recibió Cumanayagua como el más integral. En otro orden, diferentes organismos de la provincia estimularon a los dirigentes juveniles. Tal es el caso de la Dirección de Salud, el partido y el gobierno provincial. Los jóvenes cienfuegos nos propusimos grandes metas y tenemos que decir con sano orgullo que hemos cumplido lo que nos hemos propuesto. En los diferentes pueblos productivos, contribuyendo al abastecimiento de la provincia. Hemos estado a pie de obra en el apoyo a la construcción de centros tan importantes como la Escuela Autismo, entre otros, que han demandado el concurso de nuestros estudiantes de la FEIN, la FEU y los jóvenes en general. En todos los municipios se han trabajado incansablemente en 11 frentes con más de 15.000 jóvenes en varias tareas de impacto social y productiva. Son más de seis décadas de cada organización que este 4 de abril celebran sus aniversarios. Los que son y seguirán siendo la vanguardia cubana. Guillermo Martínez López, Notisur.